Lo que más está llamando la atención en estos días cuando apenas estamos a unos 40 días para el proceso electoral que será el 19 del mes que viene y donde se van a disputar las posiciones electorales más importantes que son la presidencia y vicepresidencia y los funcionarios legislativos que son los senadores y los diputados. Bueno, pues ha seguido en el día de hoy, se ha hecho prácticamente viral, la decisión que tomó Carlos Guzmán de separarse de las filas de la Fuerza del Pueblo. Hay que recordar que Carlos Guzmán fue duramente criticado porque, por supuesto, al igual que todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, pertenecían al PLD. Luego de aquella división, un grupo se fue para la Fuerza del Pueblo. Pero Carlos Guzmán se quedó en el PLD y fue el candidato a la alcaldía por Santo Domingo Norte y la ganó. Una vez ganó, pues se fue para la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues los pledeístas lo tildaron de tránsfuga, pero de alguna manera algunos entendieron que realmente Carlos Guzmán se supone o se pensaba a la sazón hasta el día de ayer que era leal al que había sido su líder, Leónel Fernández. Sin embargo, han surgido una serie de especulaciones, digámosle así, de inferencias, luego de que en el día de ayer, de manera sorpresiva, el señor Carlos Guzmán anuncia a través de una carta que él se va, quisiera que me pusieran la carta para recordarla. Él puso en Twitter, por ejemplo, hoy, ahí está la carta, pero yo solamente voy a leer lo que él puso en Twitter porque la carta es bastante larga. Hoy tomo la decisión difícil, pero necesaria. Anuncio mi renuncia al partido Fuerza del Pueblo. Mi compromiso con el servicio público sigue intacto. Espero seguir contando con su respaldo en el futuro. Bueno, en una ola de salida, de renuncias, de miembros de la Fuerza del Pueblo y del PLD, donde todo el mundo tiene la percepción de que los están comprando, evidentemente que aunque no fuese así, todo el mundo piensa en su interior que Carlos Guzmán fue contado por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones. Algunos dicen, está el rumor por ahí, de que le dieron 50 millones de pesos. Y otros dicen que hay una auditoría. Pero tiene que haber pasado algo muy grande porque yo quiero, ahora que veamos, que recordemos lo que dijo Carlos Guzmán a horas, al otro día, el 19 de febrero, cuando él colgó este tuidón de decía que lo venció el gobierno y el narcotráfico. Vamos a verlo. Narco y gobierno se apodera del alcaldía de Santo Domingo Norte. Quebrantó la voluntad popular, por ahora. Para que una persona, señores, estamos en abril, abril, no hemos llegado, no han pasado dos meses. Para que una persona, luego de todo el apoyo que recibió Carlos Guzmán de parte de la fuerza del pueblo y a regañadientes de parte del PLD, pero lo hizo, y que él se haya despachado con una declaración tan contundente, tan dura, de que lo venció el Estado, el gobierno y el narcotráfico. Porque él está diciendo que lo vendió el narcotráfico vinculado al gobierno dominicano y lo vencieron además los recursos del Estado dominicano. Oigan de lo que estamos hablando. Entonces, para que no hayan transcurrido dos meses y aunque él no lo haya dicho, todo el mundo sabe que él se va a ir a apoyar al PRM. ¿De qué manera? O dentro de un par de semanas va a anunciar, se va a juramentar en el PRM, o dentro de un par de semanas pasará a justicia social, o también se habla de la posibilidad de que a él le hagan justicia social parte 2. Parte 2. Otro partido político, otro movimiento social que venga a apoyar al gobierno. Bueno, pues, como les decía, hay dos supuestos de las razones por las que incluso se dice que realmente él había negociado ya con el PRM antes del proceso electoral y que él se iba como quiera, ganara o perdiera. Pero todo eso son rumores. Pero los dos supuestos que más se están imponiendo en este momento son o que a él le dieron para empezar 50 millones de pesos, que reitero, yo no tengo la prueba, pero en el imaginario colectivo la gente tiende a pensar que es así. Y el otro es que hay una auditoría que ya le amenazaron con que si no pasa a apoyar a la candidatura del presidente Luis Abinader, esa auditoría lo va a coger lucha. Vamos a ver en ese sentido las declaraciones que da Francisco Fernández. Todo el mundo sabe que Francisco Fernández es un exalcalde de Santo Domingo Norte, dirigente del PRM y es el esposo de la alcaldesa electa por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo. Vamos a ver las declaraciones. Aquí le pasó factura por haber incumplido con ese pueblo, con el presupuesto participativo, con la sobra que demanda el municipio. Señores, no hice una obra. Todavía la sobra. Yo quiero informarle a ustedes que la sobra del presupuesto participativo, por ejemplo, que es lo más delicado que tiene un ayuntamiento, del 2021 todavía no se han ejecutado. Entonces uno dice, ¿qué pasa con este señor? No hizo un parque, no hizo una cancha, no hizo nada. Entonces, ¿dónde está el dinero del ayuntamiento? Él tendrá que dar explicación un momento sobre eso. ¿Será eso que hay una auditoría? Acuerda lo que dice Francisco Fernández. ¿Será que negociaron con él? Y como se rumore, le dieron para empezar 50 millones de pesos, con la condición de que él haga un esfuerzo en Santo Domingo Norte que se tiene que reflejar en las urnas con un incremento importante de las votaciones del PRM en Santo Domingo Norte con el trabajo de él. O ambas cosas a la vez, o no sé qué. Pero la verdad, la verdad es que aunque él ha dicho que se ha sentido traicionado, que se sintió traicionado, bueno, pero si se sintió traicionado fue por el PLD, no por la fuerza del pueblo. Porque lo que se dice es que él perdió por un alto margen de parte de Betty Jerónimo porque el voto del PLD, que por cierto el trabajito sucio supuestamente, se lo hizo Leti Vázquez, que todo el mundo sabe que es un importante dirigente de Santo Domingo Norte del PLD, incluso en su momento fue también una de las candidatas, precandidatas a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Y por las redes se sabe que ellos tienen dificultades. Supuestamente le quedó mal con unos recursos que le tenía que entregar a René Polanco para que René Polanco hiciera campaña. Hay que recordar que la esposa de René Polanco en la negociación que se hizo con el PLD, recuerden que el que estaba para ser candidato a la alcaldía por el PLD era René Polanco. Y entonces se negoció con la condición de que se le entregaron dinero a René Polanco y que su esposa, esposa de René Polanco, fue la candidata a la vicealcaldía de Santo Domingo Norte. Entonces le tenían que entregar un dinero para hacer la campaña, tanto de ella como del propio Carlos Guzmán. Guzmán no cedió y eso creó situaciones. Pero en todo caso, el sentirse traicionado, debería sentirse del PLD donde la fuerza del pueblo que no lo traicionó. Entonces por eso esa yo la considero una excusa baladí que él podría estar utilizando para tratar de justificar lo injustificable. La verdad es que por eso Betty Jerónimo colgó un tuit y le dice lo siguiente, los muchachos que me ayuden por favor con el tuit de Betty Jerónimo, que es la alcaldesa electa de Santo Domingo Norte. Evidentemente que ese es un tuit directo a la costilla de Carlos Guzmán, porque el Carlos Guzmán, que también le enfrentó, porque él parece que, parece que él cuando tiene un enfrentamiento político lo lleva a algo más de lo personal y a veces como que abusa, abusa, parece que se pasa de contento. Es una especulación mía. Yo por la reacción que he visto de parte de Letty Vázquez, de parte de Betty Jerónimo, de parte de Francisco Fernández, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ese tuit del punto de vista político de Betty Jerónimo es poco inteligente. ¿Por qué? Porque aunque hace mes y medio ese esfuerzo un contrincante, si ahora va a pasar a apoyar a su presidente, a su candidato a la presidencia, Luis Sabinader, ese tuit no debe de existir, porque ahora hasta deberían de trabajar juntos y tener algún tipo de comunicación para que el trabajo de campo sea efectivo. Pero bueno, el caso es que ciertamente eso es un gancho al hígado que Betty Jerónimo le lanzó a Carlos Guzmán, por lo que él acababa de decir, o prácticamente acabó de decir, a menos de mes y medio, de que le venció el Estado, bueno, si lo venció el Estado fue Betty Jerónimo con el poder del Estado que lo venció, y además, si lo venció el narco, fue un narco que estaría vinculado al gobierno, porque si trabajó en contra de él, a favor de Betty, es porque el narco tiene intereses a favor del PRM en Santo Domingo Norte y de manera muy particular en el municipio de Santo Domingo Norte. Entonces, para que él se tenga que tragar esas palabras, lo que hay, lo que soslaya detrás de esta decisión tiene que ser terrible. O hay muchos recursos o hay una auditoría muy grande, porque, aunque él no lo dijo, fue lo suficientemente inteligente en no decir que hemos cambiado de parecer, porque entendemos que ya la fuerza del pueblo no responde a los intereses y a mi visión, mi cosmovisión política y del accionar político para mejorar la calidad de vida del dominicano. No tuvo la desfallatez de decir eso. Pero finalizo mi comentario de esta manera. El tiempo dirá, el tiempo es inexorable y dirá qué fue lo que realmente impulsó a Carlos Guzmán a tomar esa decisión. Y sí, finalizar mi comentario a decirle que él demostró que es un politiquito más, politiquero inferior, que solo piensa en sus intereses muy particulares, que no tiene visión, que no tiene capacidad de pensar en el mediano y largo plazo. Ya usted pasó, Carlos Guzmán, a ser un despojo, un falsante, un tristemente célebre traidor. Vamos a la pausa.